Como ha hecho una refacción, como se hace en todos los mercaditos, ya lo hicimos hace dos meses en el mercadito de la Ibaseta y la Guizamón, en este hemos arreglado los techos, se cambiaron las tejas rotas, pintura general, se arregló todo lo que es electricidad, se llevó a PVC, porque para ya dar las normas que exige Bomber, que exige EDESA, y bueno, poniendo esto en condiciones, como lo quiere el intendente, ¿no? ¿Cuántos puestos hay acá en el mercadito? Son nueve mercaditos, son nueve locales, tiene la canistería, la pollería, la señora que hace empanada, la pescadería, frutas y verduras. Cuando Miguel nos dio la posibilidad de que nosotros administemos esto, dice, yo quiero revivir los mercaditos de Perón, es lo que estamos haciendo. Bueno, ¿cómo se va a trabajar, sobre todo para las fiestas, no? Tanto en este mercadito como en los otros mercados municipales. Bueno, el mercado municipal va a trabajar el día domingo de 8 de la mañana a 14.30 horas, ¿sí? El día lunes corrido de 8 de la mañana a 22 y el día martes de 7 de la mañana a 19 horas.